Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en Global Energy TV. Le tenemos lo más importante del sector energético. La Junta General de Accionistas de Acción autorizó la enajenación de acciones de Acción Energía mediante la realización de una oferta de venta de acciones en el marco de su salida a la bolsa. La Junta facultó al Consejo de Administración de Acción para llevar a cabo la enajenación en el momento que considera oportuno adoptando las decisiones necesarias, incluyendo la fijación del tamaño de la eventual oferta y del precio de las acciones de Acción a Energía. Gracias por habernos acompañado. Yo soy Kimberler Mengón. Lo espero en otra emisión.